Aquí estamos preparando la carnada para pescar pirañas. Pirañas. Y él está preparando las cañitas para hacer la pesca de las pirañas en este caño pequeño. Entonces él dice, en medio de la celda. Yo no soy ensuciado, yo voy a andar tranquilito. Ahí está tu papá. Ya, ya, ya. Tampoco para tanto porque después vienen 300 bichos. No, baja, baja, baja. Baja, baja. Ahí, ahí. Ok, viene aquí ahora. Ya de baliza. No, ahí, espérate. Vete. Dale, dale. A veces tenemos suerte y pescamos. ¿Y a tri? Aquí nos ven a todos pescando. Está el medio completo con la bala. Maritza. Yo. Vamos a ver si de verdad se logra hacer algo. ¿Oíste? Estoy llamando. Llamando. Aquí está. No fue piraña, pero acabo de pescar ese bagre. Miren, todavía está viviendo. Gracias. Ok. Déjame tomarle una foto. Ya va, un momentito. Estamos viajando por acá, por los caños. Es otro placer. Ahorita vieron una torina por aquí. Vamos a ver si sale... en este momento. Vamos a ver. Yo acabo de pescar un pagrecito. Y que se le ha respirado. ¿Ah? Y se le ha respirado. Y se le ha respirado. Ah, sí, sí, sí. Ellas salen a respirar. Para que vean. O sea, nosotros hemos estado viajando en esto, pero bueno, horas y horas y horas y horas. Este caño es pequeño. Hay unos grandes. Es muy bonito. Cuidado conmigo, que me van... Cuidado. Mira, si sale así, vamos a tener que llevarnos una chiquita. Aquí está la piraña. Este, tu papá acaba de agarrar una piraña. ¿Qué vamos a llevar? A ver. ¿Esta no? Esa también. Esa también. Ve, otra piraña. Ve. Toma, acá tiene. Saque esa. Buenas tardes. Ta.